Escúchanos, estamos en Libia, a través de www.fondascañaris.com, desde Murcia, España. Este DJ, aunque mezcle desde casa, no es magarina, que no te escuche la tóxica. Diversión y buena música, arrancamos. Eurosuco, DJ Internacional. Esto es... La inspiración de Diego Amazónico. Y nos vamos... En Kiwinta. La radio. La cascada. Póngale sentimientos, señor locutor. Y nos vamos... En toda Amazonía. Este fin del año tomaremos, este fin del año bailaremos, este fin del año tomaremos, este fin del año bailaremos, vengan todos a la fiesta, brinden chichita de mi oriente. Vengan todos a la fiesta, brinden chichita de mi oriente. Eso es... Y nos vamos... 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 Gracias por ver el video.